El Departamento Periodístico de FM 103.9 da paso a los titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio. Siempre al servicio de lo ajeno. Como era de esperar, el Gobierno Nacional desaprobó la medida cautelar dictaminada por la Justicia que ordena la inmediata suspensión de la explotación petrolera y exploración sísmica en las costas bonaerenses. Al respecto, el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, calificó la acertada determinación como una burla, a la vez que Matías Culfas, titular de la cartera de desarrollo productivo, descaradamente dijo que es un atentado a la generación de empleo. Desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, repudiamos la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, donde se autoriza a la empresa de Quinor a iniciar el proceso de exploración sísmica, dando lugar a que avance la instalación de plataformas petroleras en esas zonas marítimas. Como pueblo no queremos que las corporaciones petroleras avancen sobre nuestro mar y que se instalen contaminando el ecosistema marino y destruyendo nuestras economías regionales. Resignación y esperanza. Agentes turísticos, pequeños comerciantes y trabajadores de la zona sur del distrito sentenciaron que este fin de semana que pasó fue el más irrelevante en cuanto al ingreso de visitantes. De todas maneras, las expectativas están cifradas para los carnavales cuando se prevé una ostensible mejora en cuanto al movimiento del turismo. Al mismo tiempo, volvieron a reiterar sus críticas con respecto al pronto inicio del ciclo escolar en la provincia de Buenos Aires y el ámbito porteño, en lo que aseguran atenta contra la temporada alta. En lo que es una constante desde comienzos de 2022, en las últimas horas, nuevos aumentos de precios se registraron en la mayoría de los productos de la canasta básica y otros artículos de consumo. El pan, que se expende promedio a 300 pesos por kilo, los huevos, que por media docena no se consiguen a menos de 120 pesos, las frutas, las verduras, los lácteos y todos los productos derivados de la harina sufrieron incrementos que alcanzan hasta el inmoral 50%. Vale recordar que anteriormente, el precio de los combustibles había subido un 10%, al igual que el servicio de internet, a los que se sumarán en breve los de otros servicios públicos, como la luz y el agua. Más datos informativos, ingresando a www.ndrradio.com.ar www.ndrradio.com.ar En Eastенийарт www.ndrradio.com.ar ¡Gracias!